La postura de Honda y de Chevrolet era dejar todo como estaba, pero bueno, algunos querían que no se contabilice, que se anule la carrera clasificatoria por esta cuestión de que había 3 segundos y poquito más de diferencia entre una goma y otra, Pato, ¿cuál con tu experiencia es tu punto de vista? La realidad es que siempre hay que ponerse... Yo soy muy fair play y lo fui siempre desde arriba del auto y desde abajo del auto hoy también, y no voy a cambiar mi postura. Siempre tenés que ponerte en el lugar del perjudicado y entiendo la gente que se pudo haber visto perjudicada y si existió un neumático, si existe una diferencia de funcionamiento, obviamente es para escuchar. Ahora, la realidad es que cuál es la forma de comprobarlo fehacientemente y digo de una manera correcta y la realidad es que también si miramos para atrás, hubo situaciones donde no todos quedamos conformes y donde siempre nos quedó alguna situación de duda. Ejemplo puntual, el año pasado aquí en Córdoba cuando se rompieron los neumáticos. Entonces, si en aquella vez, en aquel momento, no se suspendió la carrera cuando hubo muchos neumáticos que se rompieron y muchos que no se rompieron, la realidad es que si aquella vez no se anuló y no se modificó nada, ¿por qué ahora se tiene que modificar? O sea, son cosas que pueden ocurrir que no deberían, no deberían, pero lamentablemente pueden pasar y pasan y bueno, obviamente lo veo desde esa manera. Una pena habrá que revisar y que Dios quiera no vuelva a pasar.